Estás confuso. Y yo lo comprendo, hijo. Todos lo hemos estado una vez en la vida. Necesitas un tiempo para ver las cosas claras. Es Viuda, la madre de un alumno. Papá tiene muchos problemas. Y yo sé lo que me estaba viendo, loco. Que me quieren matar por lo que pienso. Ese fray le cura o lo que sea. Ese cabrón se está oliendo algo. ¡Qué ama! ¡Qué casualidad! Yo quiero seguir viviendo esa ratonera. Y a mi hijo no le va a hacer nadie cura. La visión de esa mujer te turba. Se aleja, la veo irse, mueve las caderas. Yo me tenso. A mí me da miedo que esa mujer me gane la partida, padre. En esa partida, tú eres el tablero, las fichas y los dados. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Venga, tú sal de ahí. La Biblia, para referirse a quienes se hayan desorientados, dice de ellos que son como los girasones ciegos. No ven la luz del sol, andan perdidos. ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! No ven la luz del sol, andan perdidos. ¡SUSCRÍBETA! Gracias.